Imagina que te encuentras en tu casa, todo parece estar completamente normal. De pronto volteas a ver a un espejo y te das cuenta que el reflejo es diferente. Parece que hay algo ahí, algo que se encuentra del otro lado. En esta realidad diferente a la nuestra. De pronto te das cuenta que todo se vuelve oscuro y aquello que está en el espejo va a intentar ir por ti. Algo como esto en verdad ocurrió y existe un registro de ello. Hoy vamos a ver unos casos escalofriantes que nos dejarán pensando mucho. Soy Kevinos, dale like y suscríbete para que no te pierdas nuevos videos sobre casos sobrenaturales. Vamos a ver esos registros. Este primer caso nos los envió nuestro seguidor Francisco Ramírez. Esta persona dijo que fue captado en una fábrica de Guanajuato. Anteriormente habían tres turnos durante el día, pero a raíz de cosas inexplicables que sucedían, quitaron el último turno de la noche. En una ocasión, uno de sus compañeros tomó unas fotos por el lugar, en el momento en que todos sentían que los estaban observando. De pronto se encontraron con lo siguiente. Vamos a verlo. Aquí podemos ver algo bastante interesante. Se trata de una evidencia bastante buena. Al fondo podemos ver que algo parece asomarse. De pronto vemos una misteriosa silueta detrás de este lugar. Se ve bastante interesante. Muchos de sus compañeros aseguran que durante toda la noche se logran escuchar muchas cosas extrañas por todos lados. ¿Qué será lo que captaron aquí? El siguiente caso fue captado por una persona que es guardia de seguridad. Estaba revisando las grabaciones de la noche anterior en el lugar donde trabajaba y logró captar algo bastante interesante que se estaba moviendo de un lado a otro. Vamos a verlo. Este caso es muy interesante. Podemos ver algo bastante extraño que se está moviendo de un lado a otro. Parece ser un triciclo, pero lo más curioso es que no hay nadie alrededor. Parece estar moviéndose solo. Esta persona logró captarlo de la grabación de esta cámara de seguridad. Sin duda es un registro bastante bueno y escalofriante. ¿Qué haría si te encontraras en su lugar? El siguiente registro no los envió nuestra seguidora Lorena Cavani. Esta persona se encontraba en su hogar. Decía que constantemente las personas de su hogar lograban ver diferentes siluetas y la presencia de algo extraño en la parte de afuera de su casa. Una ocasión lograron captarlo. Vamos a verlo. Esta persona captó algo bastante interesante. Podemos ver una esfera luminosa en este lugar. Parece que se está moviendo de un lado a otro. Esta persona dijo que probablemente se trataba de un ser como una bruja o algo así. Que se encontraba merodeando por este lugar. ¿Qué será lo que captaron en este sitio? El siguiente caso fue captado por una persona en su hogar. El lugar de origen es desconocido. Pero de pronto al momento de estar viendo una mecedora moverse justo enfrente de él. Le llamó mucho la atención al momento de verla a través del reflejo de su televisión. Vamos a verlo. Esta persona captó algo bastante interesante. En el reflejo claramente vemos como si alguien estuviera meciendo la silla. Pero cuando graba la silla enfrente de él, esto desaparece. ¿Qué será lo que apareció aquí? ¿Verdad una manifestación sobrenatural que ocurrió en este sitio y logró captarla en video? ¿Qué opinas? Este último registro se trata de un posible fallo en la realidad captado en cámara. Esta persona se encontraba grabando un partido de fútbol. Nadie esperaría encontrarse con algo extraño en este sitio. Pero esta persona captó algo bastante sencillo que cambió de forma. Pero la forma en la que lo hizo fue bastante inquietante. Vamos a verlo. Hasta la fecha no logran explicar qué fue lo que captaron en este sitio. ¿Será algo extraño? ¿Algo sobrenatural? ¿Una falla en la Matrix? Vemos que el número cambió de forma. Claramente al inicio era un número y al final era otro número de camiseta de esta persona. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Un fallo en la realidad o algo más? ¿Qué opinas? Sin duda, todos estos casos son bastante interesantes y escalofriantes. Probablemente todos ellos lograron captar algo sobrenatural. Algo que de verdad no tiene explicación. Y que solo nos deja pensando en algo aterrador que estaba rondando estos lugares. Dímelo a qué opinas. ¿Y qué harías si algo como esto aparece enfrente de ti? ¿O estuvieras en el lugar de todas estas personas? Dale a like y suscríbete al canal para que no te pierdas ningún otro caso sobrenatural. Soy Kevin Ossi y hasta la próxima.